Tú prohíbes lo que son los vapeadores y entonces estos se van a vender ilegalmente y sin control. ¿Cuánto cree que deberían de ganar un enfermero aquí, un enfermero o enfermera en el Hospital General del Estado? Realmente sería el doble, pero eso sería lo ideal. 20 mil pesos. Y en el sector salud es una verdadera ocurrencia el pensar que podríamos llegar a ser, en este sexenio o en este año todavía están diciendo que podríamos llegar a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Cuando usted fue senador, cuando fue diputado, ¿se atendió en el Issste alguna vez? ¿Le tocó eso como gobernador, notar que le estaban ocultando cosas? El mejor modelo que yo he conocido, y no estamos inventando ni estamos acudiendo a las ocurrencias, es el Seguro Popular. Hola, soy el doctor Isaac Chávez, anestesiólogo. En esta entrevista se la recomiendo que la vean completa. Vamos a hablar de temas de salud pública, de temas de presupuesto, de temas de interés para todos. Normalmente hablo con médicos especialistas y hablamos directamente de tratamientos, de diagnóstico, pero esto va de la mano. También invité a otros candidatos representantes por Sonora, aún no me han contestado, pero probablemente más adelante tengamos entrevistas. Les invito a escucharla, a compartirla, a poner en sus comentarios qué les pareció. Me acompaña el licenciado Mario Fabio Beltrones, muchos de ustedes lo conocerán, es un político sonorense, ha sido diputado, ha sido senador, ha sido gobernador de Sonora, y es candidato a senador en esta elección. Entonces, pues sin duda, es alguien que muy probablemente lo vamos a ver en el Senado, vía elección, vía plurinominal, pero nos va a estar representando, va a tener que tomar decisiones probablemente difíciles, pero que todos necesitamos. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, doctor. De verdad, mucho gusto estar con quienes te siguen y sobre todo platicando contigo. Muchas gracias. Vamos a tocar temas directos para aprovechar el tiempo. Uno de los temas más frecuentes que ha salido en este sexenio es el famoso sistema de salud como Dinamarca. Yo creo que en eso todos podemos coincidir. O sea, todos queremos un sistema de salud con mejor calidad, que se atienda más rápido, que haya buenos medicamentos, que no falte nada, ¿no? Y que sea gratuito, y no nada más gratuito, sino que sea rápida la atención y eficiente en todos los sentidos. El problema es cómo. O sea, en eso es lo que a veces no nos ponemos de acuerdo o no se ponen de acuerdo los políticos. Entonces, primero quiero preguntarle, ¿se puede llegar a tener un sistema de salud como Dinamarca? Y si se puede, ¿en cuánto tiempo? Porque también si me dice, bueno, podemos llegar en 50 años a estar como Dinamarca, pues sí, pero ¿cómo? Entonces quiero preguntarle, ¿se puede estar como Dinamarca? Si dijera 50 años quizá estarían contentos los niños que apenas van a nacer, ¿verdad? Si llegásemos a ello, pero vamos hablando de políticas públicas, doctor. Ese es el punto. Este gobierno se ha manejado con muchas ocurrencias, en distintos aspectos muy sensibles de nuestra vida. En el aspecto de la seguridad, creando una Guardia Nacional con puros militares que no saben ser policías. En el aspecto de la economía, México crece por el nearshoring, no obstante o a pesar del gobierno y que no le da facilidades para venir acá a la inversión de China, sobre todo en este conflicto que tiene con los Estados Unidos. Y también en el tema de educación con algunos libros de texto gratuito que parecen más bien de instrucción hacia ciertas tendencias ideológicas en lugar de hacia el conocimiento. Y llegamos al sector salud y en el sector salud es una verdadera ocurrencia el pensar de que podríamos llegar a ser en este sexenio o en este año todavía están diciendo que podríamos llegar a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. También es desconocimiento total sobre lo que es la geografía y en buena parte la historia. Dinamarca debe tener cuando mucho 6 millones de habitantes. Nosotros 130 millones de habitantes. Dinamarca debe estar por encima de lo que la OMS exige mínimamente de inversión del Producto Nacional Bruto, que es el 6%. Nosotros estamos en el 3%. Invertimos de nuestro Producto Bruto solamente el 3%. Esto es lamentable porque todo se refleja en el deterioro de los servicios de salud. Y no es simplemente por declaraciones cómo vamos a avanzar, sino con acciones y políticas públicas. Vamos, ¿dónde se nota este problema que traemos hoy en día por la falta de inversión y por las ocurrencias? Ocurrencias de acabar con un seguro popular, que estoy seguro que tú lo vas a tocar en este momento. Lo has tocado en algunas otras intervenciones. Y después acabar con el Insabi, que fue una ocurrencia adicional que fracasó. Nos hizo no nada más perder mucho dinero, sino perder muchas vidas en el momento en el que se vino la pandemia y la pospandemia. Y ahora, queriendo implementar un IMSS-Bienestar, entre comillas, que hasta el momento no ha ni tan siquiera recibido, y estas son noticias que dio el mismo director del IMSS, no ha recibido ni la primera administración del presupuesto del año 2024. Bueno, esto no se acaba con buenos deseos, sino con buenas políticas. Respecto al punto que toca del Producto Interno Bruto, que es correcto, también me ha tocado ver esos análisis en cuanto a que definitivamente no estamos usando la suficiente cantidad de dinero. Aparte de que se puede estar administrando, malgastando, que se hace mal uso, que hay corrupción en algunos aspectos, pero aunque fuera administrado eficientemente, no es lo suficiente. El 3% es menor, como bien lo dice, a lo que se recomienda invertir. Pero una pregunta difícil es, ¿a quién le quitamos para que ese 3% crezca? Porque es un 3% del total del Producto Interno Bruto. Entonces yo creo que si le pregunto a todos los candidatos a senadores, a diputados, todos me van a decir, sí, hay que aumentar ese 3%, pero yo quiero que me digan la pregunta difícil es, ¿a quién se lo quitamos? No sé si lo ha llegado a analizar. No hay tanto dinero como para todos los programas, pero sí se pueden optimizar, sobre todo si acabamos con este tipo de ocurrencias. Si logramos nosotros meter optimización, como dije hace un momento, al sistema de salud, estoy seguro que tendremos mejores resultados. Vamos, si de paso tenemos pocos recursos, como dijimos, para el sector salud, y esos pocos recursos ni tan siquiera llegan para utilizarse fielmente en el año presupuestal, pues sabemos que el gobierno reporta como ahorros malentendidos en no gastarse todo el presupuesto del sector salud en el año. Eso sucedió en el 2023. Poco dinero y malgastado. Ya con que lo gastáramos bien, mira, el presupuesto del 2024, como no se gastó el 2023, viene disminuido el presupuesto del sector salud en 10%. Es verdaderamente lamentable, es criminal el que no se esté mandando recursos suficientes para atender el sector salud, como si no se estuvieran llenando de casos nuevos de cáncer, cerca de 250 mil al año, sin medicinas, sin tratamientos, sin atención. ¿No te resulta verdaderamente criminal el que este Instituto Mexicano del Seguro Social, que ahora se va a transformar en lo que sustituyó al Seguro Popular, mal sustituido por el Insabi, te diga que los casos, hay una lista de espera, en los casos de cáncer de 11 meses, 11 meses para darles radioterapia. Tú en calidad de médico, ¿qué pensarías si te dicen, estás diagnosticando a alguien de cáncer, pero tienes oportunidad de que te den radioterapia dentro de 11 meses? Ese no es el sector salud de Dinamarca que nosotros estamos construyendo aquí. En verdad, bajos de mal y peor. ¿Cree que regresar al Seguro Popular, que hay una frase curiosa también que mencionaba el presidente, que no era seguro ni era popular, pero pues, al menos en la definición, pues sí era un seguro, en el sentido que financiaba a las personas. Y era popular en el sentido que, exactamente, si nos íbamos a los números, 50 millones, atendía a cantidad y atendía también a los estratos que tenían menos ingresos, ¿no? Entonces, pero, ¿es la vía regresar al Seguro Popular o hay un tercer modelo o hay otras opciones? El mejor modelo que yo he conocido, y no estamos inventando ni estamos acudiendo a las ocurrencias, es el Seguro Popular. Funcionaba. Y le daba atención a 50 millones de los 130 millones nuestros. Cuando se transforma en Insabi, el Insabi, que ya lo liquidaron en menos de cuatro años, o sea, ya lo desaparecieron porque fue una estrategia fallida, solamente le pudo dar atención a 5 millones de los 50 millones que daba el Seguro Popular. 5 millones. ¿Dónde quedaron esos 45 millones a los que se dejó de atender con el Seguro Popular? Pues haciendo gastos médicos de bolsillo, pagando ellos a médicos privados o a clínicas privadas, o viendo cómo subsistían el 45 o muriéndose. Vamos, tenemos en el ejercicio del cambio del Seguro Popular al Insabi, el gran fracaso que nos deja 800 mil muertos. 800 mil muertos que se dicen fácil, pero hay ahí 800 mil familias que sufrieron por la ocurrencia del Insabi. Yo sí creo que funciona el Seguro Popular. Vamos, hoy en día, al acabarse el Seguro Popular, le cuesta a cada familia 40% más, 40% más de lo que antes gastaba en su atención médica. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos financiando al gobierno por fuera de lo que el gobierno debería de garantizarnos a nosotros desde hace tiempo. Este es un, es una propuesta por parte del gobierno, es la ocurrencia misma, que nos lleva a la muerte. Sí, sin duda, yo creo que en todas las ciudades hemos visto que hay más hospitales privados. Yo no he visto un solo hospital, al menos aquí en Hermosillo, privado, que cierre. Por ejemplo, que digan, ah, sabes que ya todos están yendo a los hospitales públicos, este negocio no está funcionando. Es algo que, como médico, yo que bueno, yo trabajo privado y me está yendo muy bien, pero la verdad es buena parte porque los públicos no están siendo suficientes y eso es la mayor evidencia de que el sistema de salud público no está funcionando. Es que hay más farmacias similares, hay más hospitales privados, en todos los niveles de atención hay un poco más y sin duda, pues como bien dice, se va algo del gasto de bolsillo de las personas. Aparte de los impuestos, se va gasto directo de las ganancias. Ahora un tema aquí más regional y pues es el caso de que su intención es representar a Sonora. Aquí tenemos el Hospital General de Especialidades que se inauguró hace unos meses, el año pasado me parece, y hace poquito yo platiqué con un enfermero, el enfermero Gerardo Gaitán, le mando un saludo, me platicaba que él tuvo la oportunidad de toparse con el gobernador en una manifestación justo y le comentó él directamente que le hacían falta jeringas, le hacían falta antibióticos, le hacían falta medicamentos. Ahí en el Hospital Nuevo de Especialidades de Hermosillo, él trabaja en terapia intensiva como enfermero, es jefe de terapia intensiva de enfermería. Y me sorprendió la respuesta del gobernador porque él me dice que el gobernador le cuestionó si trabajaba en el hospital porque el gobernador no podía creer que no hubiera esas cosas. Él, según la información que le daban, me imagino que a lo mejor el secretario de Salud o el subsecretario, el director del hospital, no sé, la información que le daban sus allegados era de que todo estaba funcionando. Y pues obviamente la realidad es que si faltan esos, el enfermero obviamente tiene razón y los pacientes tienen razón, también les podemos preguntar. Pero quiero preguntarle, esta pregunta va encaminada a usted que fue gobernador, ¿le llegó a pasar que sus subordinados le escondieran cosas para crear una buena imagen, para quedar bien? No, la verdad no entiendo el propósito, pero como que se acostumbra en la sociedad mexicana que cuando pasa un político pintan todo bonito, limpian todo, todos están felices, si vas a una escuela traen al niño que más aprendió, si vas a un hospital lo llevan por cierto caminito en el que tienen los mejores aparatos o lo más nuevo, ¿le tocó eso como gobernador notar que le estaban ocultando cosas? Claro que sí, me sucedió. ¿Y ahí qué hace? O sea, ¿cómo distingue cuando le están mintiendo su propia gente cercana? Pues hace uno el double check, siempre debe tener como gobernante uno, otra voz que le esté diciendo la verdad, se escucha una información, yo tengo una denuncia de que no es así, y se hacen double check y se hacen las correcciones, pero muchos gobernantes acostumbran ir a los hospitales a inaugurarlos, pero nunca entran como pacientes, y entonces ahí es donde está la diferencia, por eso es que no se cree que le estén diciendo la verdad cuando alguien llega y les dice que les hace falta de todo. Vamos, hace poco platicaba yo con una amiga también doctora, muy simpática y también que funciona en redes sociales, y me decía que ella tiene apenas dos años que se fue al sector privado, pero antes estaba en el seguro social, en un hospital del seguro social, y que esos años en los que estuvo en el seguro social, los recientes, le tocó una parte de la pandemia también, y como llegaban muchos pacientes, y que los diagnosticaban con alguna enfermedad, y quizá con posibilidad de intervención quirúrgica, y que ella tenía que auxiliarlos, llevando alguna parte de los materiales que hacían falta en los hospitales, y esos materiales los proveía con sus propios recursos, y le pedía que adicionalmente a lo mejor la familia podía traerles algunos otros medicamentos, o instrumentos, y en broma decía que no le haga falta traerme también la anestesia, porque si no le va a doler mucho cuando lo opere, pero que todo eso no existía en el hospital, y parece que sigue habiendo una carencia de lo mismo, por eso hablo yo de que los mexicanos, los honorenses, han tenido que echar mano de su bolsillo, para pagar lo que el Estado mexicano debería de proporcionarles gratuitamente, hablábamos de 50 millones, de gente que atendía el seguro popular, ahorita estamos hablando de 5 millones que le pasó el Insabi, a lo que es el MIMS Bienestar, esos 45 millones están en indefensión, y esos 45 millones están haciéndose cargo ellos específicamente, yo tengo una teoría, de que las remesas de los Estados Unidos, han incrementado casi al doble, simplemente porque buena parte de los parientes en México, les hablan a sus parientes en Estados Unidos, para decirles que no les alcanza su dinero, aunque sean beneficiarios de un programa, como de la tercera edad, y que les dan 4 mil pesotes, pero esos 4 mil pesotes, al bimestre, no les alcanzan, porque ya son de la tercera edad, para sus temas de hipertensión, para sus temas de diabetes, y Dios no quiera, para algún problema tan grave como el cáncer, en el cual te digo, que hoy en día, diagnosticar a alguien de cáncer, es casi una sentencia de muerte, por la falta de atención médica oficial. Sí, sí, lamentable, ahorita que mencionaba, que los gobernantes, los políticos, pocas veces van a un hospital público, salvo a, como dicen, a inaugurarlo, me acordé, hace unos años, yo escribí un tweet, más o menos, me acuerdo que decía, cuando los políticos, se atiendan, en los hospitales públicos, será señal, de que vamos avanzando, y yo digo, no a la fuerza, no por, o no por querer, tomarse la foto, de que se están atendiendo, en un hospital público, porque voluntariamente, decidan, que tienes una opción de un privado, pero que digas, el público me atiende, hasta mejor que el privado, hay más especialistas, es más rápido, hay más experiencia ahí, y que voluntariamente, decidan, atenderse, en un hospital público, eso sería el ideal, pero cuando realmente, se mejore, y a esto, pues aprovecho, para preguntarle, cuando usted fue, senador, cuando fue diputado, se atendió en el Issste, alguna vez, en que, en varias ocasiones, aquí, que unidad de medicina familiar, le toca, pero no, simplemente en el Issste, también acudía a los privados, porque lo que teníamos, también era un seguro, en el poder legislativo, que nos permitía, un seguro médico, que nos permitía, atendernos también, en algunos hospitales privados, tú decías, hace un momento, no conozco, un hospital, privado, que esté, en malas condiciones, económicas, tampoco conozco yo, una farmacia, que cierre, todas están bollantes, ¿por qué? Pues porque, el gobierno, no les está dando, las medicinas suficientes, a quienes tiene asegurados, ya sea con el seguro social, o con el Issste, o los que estaban antes, con el seguro popular, tan no los tiene, bien, habituallados, con medicinas, a todos sus pacientes, el sector público, que la crisis está, en el reparto de medicamentos, y ahí viene, otra ocurrencia, vamos a ser una, mega farmaciota, y de la mega farmaciota, que es una, mega, pues ocurrencia, vamos a solucionar, el problema, y entonces, si en el Chojua, te hizo falta antibióticos, este, habla por teléfono, a la mega farmaciota, y te lo vamos a mandar, si te hace falta, en San Luis Río Colorado, una aspirina, este, habla la mega farmaciota, te lo vamos a mandar, pues eso es un cuento, y ni tan siquiera chino, es un cuento, mal contado mexicano, sabes tú, y estoy seguro que lo sabes, pero no sé si lo sabe, también tu audiencia, en el primer mes, en el primer mes, de funcionamiento, de la mega farmaciota, ¿cuántas recetas, se surtieron? 64, cualquier farmacia similar, surte más, en un día, cualquier farmacia, en la localidad, ya no digo, todas las farmacias, 64, recetas, se surtieron, y cuántas llamadas hubo, en los primeros 15 días, 15 mil llamadas, de esas 64, por el amor de Dios, así no va a avanzar, el sector Salwood, hace falta, una política pública, no hace mucho, platicaba, con un gran médico, con el doctor Julio Frenk, que hoy es, presidente de la Universidad de Miami, y quien fue, el que pensó, en una política pública, que vio nacer, el seguro popular, que por cierto, el seguro popular, te permitía también, atenderte, en hospitales privados, se subrogaban, los servicios, también del seguro popular, si tú no los tenías, en el seguro social, no los tenías, en el Issste, o en un hospital general, podías acudir, subrogadamente, a un hospital privado, entonces había una buena combinación, del sector salud, así funcionan, todos los seguros, en el mundo, curiosamente, eso es más similar, a lo que ocurre en Dinamarca, que lo que hay actualmente, puedes atender voluntariamente, o al del sector salud, al hospital, público, o al hospital privado, a lo mejor, tienes tú un mejor médico, en el sector público, que un médico, en el sector privado, pero entonces, en esa parte, de lo que es, los servicios médicos, me decía Julio Frenk, creo que fue una mala idea, acabar con el seguro popular, en la cual, yo sigo pensando, que debe, de recuperarse, la experiencia, que no fue fallida, como en este gobierno, la experiencia, de este gobierno, es fallida, en el sector salud, y esas fallas, han costado muchas muertes, muchas muertes, en los hospitales, y muchas muertes, en las casas, pero donde, sí creo, que se puede hacer mucho, y ya lo entendimos, es con algo, sumamente lógico, la parte, de las medicinas, las deben de surtir, las farmacias, pero no al precio, que actualmente tienen, se pueden firmar convenios, con todas las farmacias, que hay en México, y que, te vendan, correctamente, y a buen precio, las medicinas, al sector público, el sector público, puede emitir, las recetas, y vigilar, que las recetas, sean, las adecuadas, y que no nos estén, haciendo trampa, en el sector médico, público, y suministrar, las medicinas, desde las farmacias, si ellos ya tienen, la logística, para hacerlo, que tal, que el que va, al seguro social, y le recetan medicinas, y no las tiene, el seguro social, se acerca, cualquiera de las farmacias, vamos, va a la farmacia del ahorro, le dice aquí, traigo, mi receta, te la suministran, y esa farmacia, después el sector público, le paga, pero le paga, adecuadamente, y no te están vendiendo, las medicinas tan caras, como te las venden ahorita, porque son muy dispares, como se dan, si no lo encuentran, en esa farmacia, puede ir a otra farmacia, otra farmacia, otra farmacia, y ahí lo suministran, pero hoy en día, le dan una receta, en el sector público, en el sector de salud pública, y les dice, vaya aquí a la farmacia, del mismo hospital, y llegas a la farmacia, del mismo hospital, pues este es un ejemplo, muy recurrido, y te dicen, no los tenemos, regresa dentro de siete días, a ver si nos suministraron, regresa dentro de diez días, y si es una enfermedad grave, pues ya, mejor te vas, a la farmacia de la esquina, en donde tú gastas, de tu dinero, de tu bolsillo, y si eres un hombre, de la tercera edad, tus cuatro mil pesotes, en una sola exhibición, es realmente, lamentable, pero eso es lo que está ocurriendo, e insisto, si no se resuelve, esa política pública, más bien va a parecer, una política criminal, hay otro tema también, sobre, centralizar, o no, el sistema de salud, la tendencia actual, en este gobierno, es centralizarlo, por ejemplo, centralizar todo, sí, exacto, probablemente todo, y el sector salud, no se escapó, no, generalmente, los hospitales, del estado, de cada estado, eran, relativamente autónomos, el presupuesto, salía del gobierno, del estado, ellos decidían, a qué darle prioridad, a qué programas, a qué enfermedades, tal vez, porque cada estado, puede tener diferentes, algunos hay dengue más, algunos hay más problemas, con las embarazadas, otros con niños, otros con cáncer, demás, actualmente, alrededor de, creo que son 23 estados, los que son gobernadores de Morena, que ya van como que, en la tendencia de centralizar, vía IMSS, bienestar, y qué opinión tiene de esto, es, hay que regresar, si es posible, o hay que mantenerse, en la centralización, no, hay que descentralizar, y hacer responsables, a cada una, de las entidades, de, del sector salud, y por qué digo eso, tú no puedes centralizar, todos los servicios, siendo tan diferentes, tan distintas, las 32 entidades, de la república, cada una, tiene sus propias necesidades, y cada uno, sabe cómo atenderlas, lo que tenemos que hacer, más bien es, descentralizar, todos los servicios, en lugar de concentrarlos, modernizar, la forma de administrar, los recursos, para los servicios médicos, y adecuarlos, cada quien a sus circunstancias, y tener, centralizado, un método de vigilancia, para el bueno, son los recursos, para que no se estén, perdiendo con corrupción, muy bueno, un, otro tema específico, para Sonora, durante la campaña, Alfonso Durazo, actual gobernador, planteó, la existencia, de un hospital universitario, en las instalaciones, de lo que antes, era el hospital general, del estado, que está en frente, a la unición, para los que, vivimos aquí, en Hermosillo, van alrededor, de tres años, de gobierno, creo que no se ha avanzado, al menos yo no he visto, en las noticias, que ya se les tiene presupuesto, no está abierto, como hospital universitario, pero, ahí, yo creo que, cualquier hospital extra, nos cae bien a Sonora, ahí como lo vería usted, es viable, no es viable, lo apoyaría, en algún dado, si hay un plan, que sea congruente, se puede hacer, a través del senado, ojalá recursos, para un hospital universitario, es una muy buena idea, espero que no sea, una promesa de campaña, que se incumpla, y si algo podemos hacer, para apoyarlo, con nosotros va a contar, muy bien, y hablando otra vez, pues tenemos que tocar, si hablamos de Sonora, hablar de, del gobernador, actual, pues también, tenemos que tocarlo, en campaña, mencionó, una frase muy lamentable, en mi opinión, sobre los médicos pasantes, en una entrevista, le preguntan, de qué, qué hay que hacer, con los médicos pasantes, que les toca ir, a pueblos alejados, en los que no hay garantías, de seguridad, y lamentablemente, en todo México, ha habido robos, hasta violaciones, y asesinatos, a médicos pasantes, médicos que están, haciendo un año completo, en una población rural, alejados de su universidad, alejados de sus papás, y tienen que cumplir eso, porque si no, no se gradúan, o sea, la verdad, es, casi están obligados a hacerlo, y en la entrevista, le preguntan, si deben de ir a estos lugares, y el actual gobernador, contesta, sí, hay que mandarlos, hay cosas que no son gratas, para un gobierno, pero hay que mandarlos, cómo podemos, entiendo el derecho, a la salud de las personas, pero antes de eso, es el derecho, a que no te maten, o el derecho, a tener cierta seguridad, qué podemos hacer, al menos en Sonora, para tener mayor seguridad, para esos médicos, que están en esas poblaciones, rurales, lo que pasa, es que, ahorita tocaste el tema, de ese afán centralizador, por parte del gobierno federal, que no permite, políticas públicas, regionales, mucho más adecuadas, que incluyan, incluso estas garantías, para, pues todos los médicos pasantes, y luego los internos, pero, reconozco, además el fenómeno, porque he platicado, con algunos, funcionarios públicos, y ex funcionarios públicos, del sector salud, de lo que se está sufriendo, porque no es, un exceso, es decir, que algunos, los matan, y podemos llegar, a cifras, hasta de 20 al año, que sufren, o una vejación, o una vejación, o la muerte misma, y, y tenemos que cuidar esto, son, son pocos los que hay, y de paso, se sienten, completamente indefensos, y, la política pública, debe de incluir eso, como también debe de incluir, porque no, y lo hacen, pero de manera, muy tímida, el poder hacer, estímulos, a quienes van a regiones, muy apartadas, si sucede, que existan estímulos, que, los que les dan, en las ciudades, muy pobladas, donde tienen garantías, pero no son suficientes, como para animar, a que vayan, esas regiones, en lugar de resolver eso, este gobierno, tomó una, política, que no es pública, inadecuada, mejor trajo, médicos cubanos, para que vayan, a las zonas, a donde dijo, el presidente, no quieren ir, los mexicanos, se resisten, a ir, a esas zonas, difíciles, en la sierra, en Chiapas, en Oaxaca, y entonces, mejor traemos, del extranjero, creo que, lo tenemos, que resolver, pero con, reconocimiento, a la problemática, que estamos viviendo, y no con, salidas falsas, como estas, de contratar, a médicos, de otros países, que también, están sufriendo, pues una alternativa, sería, pues aumentar, la percepción económica, pero mucho más, probablemente, no, no un 10%, no un 20%, puede ser el doble, si te vas a zonas, muy apartadas, y se tiene que hacer, el ejercicio, no son tantos, de verdad, y tenemos que reconocer, que debe haber, el estímulo necesario, para que se vayan, a esos lugares, en esos lugares, también aprenden, y aprenden mucho, y sobre todo, aprenden de las carencias, pero no tenemos, por qué incluirlos, en la incertidumbre, de su vida, exacto, aparte, cuando mandan, a un médico pasante, a un poblado, y que es el único médico, también es injusto, para la población, porque la población, merece un médico, ya titulado, ya con cédula profesional, o sea, ya que tenga experiencia, y que esté ahí, pues bien pagado, bien remunerado, no un médico pasante, que oficialmente, no tiene cédula, no tienes título, y estás medio obligado, o sea, la verdad, sí está, es un tema, a considerarse, y estás haciendo el trabajo, como médico pasante, muchas veces, de tres médicos, porque estás en la mañana, estás en la tarde, estás en la noche, entonces, de esa forma, pues siempre se están, el gobierno, los usa de mano, de obra barata, digamos. Y se vuelven también ellos, con su educación, factores de decisión, y de orientación, de cada uno de los pueblos, hay una bella película, valga la nostalgia, en este momento, que quizá muchos de los jóvenes, no han visto, de Cantinflas, y ahí es donde, descubres, en aquellas épocas, que como siempre, decimos nosotros, eran mejores, ¿cuál es la importancia, de estos médicos, que van a los pueblos, los ocupan, y empiezan también, a civilizar buena parte, de los casicazos, que ahí existen, de las costumbres, que no han avanzado, y modernizar, en buena parte, esas relaciones, vale la pena que, se den un tiempecito, estoy seguro, que la van a localizar. Sí, yo la llegué a ver, en blanco y negro, este, creo que sí, es que mi tele, mi tele era, en blanco y negro, pero bueno, sí, hay que también, no caer en el otro extremo, de romantizar, esas condiciones, porque si era la película, decía un pueblito, y demás, y ayudaba en todos los sentidos, pero también, hay que, ya estamos en, en año 2024, hay que garantizar la seguridad, y hay que darle buenas condiciones, ¿no? Este, quiero hacerle unas preguntas, a ver si no lo pongo, no lo agarro en curva, digamos, me estaba acordando, no va a ser como, la vez que le preguntaron, de cuánto cuesta, el kilo de tortillas, a Peña Nieto, y que no se lo supo, no, no va a ser un Peña Nieto aquí, pero van a ser, a lo mejor, hasta más difíciles, quiero preguntarle, si usted sabe, cuánto percibe, un médico pasante, de servicio social, en medicina, ocho mil pesos, ¿sabe cuánto percibe, un médico interno, de pregrado, en México, no lo sé, y, ¿sabe cuánto, percibe, en promedio, un enfermero, aquí en el hospital general, del estado, de especialidades, pues deben andar también, en ese rango, de los diez mil pesos, a la quincena, al mes, no, al mes, al mes, y este, ajá, y cuánto, y cuánto cree que, que deberían de ganar, un enfermero, aquí un enfermero, enfermera, en el hospital general, del estado, sería el doble, pero eso sería, lo ideal, veinte mil pesos, pero mientras no, lo estemos, proveyendo, con recursos públicos, pues va a ser simplemente, una ilusión, pero eso se puede, por ejemplo, actualmente, ahí es la propuesta, de que ganen mínimo, dieciséis mil, quinientos pesos, aproximadamente, que es la propuesta, que es el salario promedio, de los cotizados, en el IMSS, me parece, que es una propuesta, de campaña, deberían de ganar, un mínimo veinte, lo quieren homologar, es decir, a los que ganen más, bajarles, o, yo creo que no hay que bajarle a nadie, lo que hay que hacer, es subirle a los de abajo, y para eso, se deben de proveer, mejores recursos, estoy diciendo, desde hace un momento, que se queda el diez por ciento, menos de presupuesto, para el año dos mil veinticuatro, de lo que se gastó, en el dos mil veintitrés, y estoy diciendo, que el dos mil veintitrés, no se ejerció, todo el presupuesto, vamos, ahí hay, un problema de administración, que por cierto, ese, esa deficiencia, debería ser, castigada, enormemente, no puede ser, que te quedes con los recursos, pocos recursos, para el sector salud, y sin gastar. Sí, correcto, digo, y estos, esos datos, los traigo a la mesa, justo para eso, o sea, yo ahorita, esta entrevista, quiero aprovecharla, como cuando, se les acercan a un político, y traen un foldercito, ahí con sus, con sus necesidades, o con sus inquietudes, con su problemática, pues quiero, quiero traer estos temas, a la, a la agenda nacional, o sea, que la verdad, pues a lo mejor, porque es mi, mi gremio. Yo me vi sin folder, pero me traje un cuaderno, por lo conveniente. Sí, sí, y pues sí, de eso se trata, que visibilizar, porque la verdad, la gente le sorprende, justo cuando, platicamos de cuánto ganan, los mismos pacientes, a veces, creen que, que los enfermeros, enfermeras, porque el hospital, está muy bonito, muy nuevo por fuera, creen que están ganando muchísimo, y les sorprende, lamentablemente, para, para mal, se sorprenden, de, de lo que perciben. Me decían de algunos hospitales, que se ven muy bonitos por fuera, y a lo mejor son bonitos por dentro, pero les está haciendo falta, el que, se llene adecuadamente, y que tengan todos los aparatos necesarios, para, poderlo hacer funcionar, y, los especialistas, bien pagados, de la amiga que te comentaba, y de seguro tú la conoces, me dijo, tuve que dejar el sector público, porque si no, le estaba metiendo yo de mi bolsa, de mi patrimonio, y me fui al sector privado, le di dos años, o tres años de mi vida, a mantener, al sector público, cuando el sector público, no me mantenía, y me tuve que venir, a reponer en el sector privado. Sí, exacto, es una fuga de talentos, y, y que se suplen, como bien dice, a veces con, con médicos, de otro país, que, primero a veces, está en duda, si, si, su título vale en México, si, si lo, realmente están certificados, para ejercer en México, y que incluso, en el, el punto, de los cubanos, de los médicos cubanos, hay denuncias, por ahí, a nivel internacional, incluso, que parece, que raya en la esclavitud moderna, ¿no? En este sentido, que buena parte, de sus salarios, se lo quedan, el gobierno cubano, entonces, no va para el médico, entonces, en, en muchos sentidos, parece que no es la forma, de resolver un problema. Aquí en México, si están bien pagados, que si, lo que se les pague, algo le queda al estado cubano, o si ya, no lo descubro, pero lo que sí sé, es que están, están muy bien pagados, y había, hasta protestas de mexicanos, porque, parecía que les pagaban más, por ir a las zonas, más apartadas. Sí, 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 es curioso, de que se está destinando presupuesto, para eso sí, se está yendo a algo de presupuesto ahí. Tema, de cáncer, cáncer, estas enfermedades catalogadas, como catastróficas, no nada más en el sentido de salud, obviamente, que es lo más importante, pero también en lo económico, o sea, una familia, que tiene que cargar los gastos de cáncer, te deja, si ya eras pobre, te deja más pobre, si ya eras medio de clase media, se te acaba todo, o sea, terminas hasta bajando de clase, o subsistiendo, y a veces no te alcanza ni siquiera para el tratamiento adecuado, ¿qué proyectos hay para, sobre todo los cánceres más común, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, en hombres cáncer de próstata, hay algunas propuestas que ya traiga en mente? Creo que tú sabes que, debido a que, mi madre murió, de un cáncer de mama, que nunca descubrimos por qué mi madre era una mujer culta, educada, y en este caso, descuidada, porque ya cuando la descubrimos, y se le diagnosticó el cáncer de mama, ya no había mucho que hacer, y murió, y debido a eso, este, mi hija Silvana, y yo en apoyo a ella, creamos una fundación, que funciona solamente en Sonora, y pudimos hacer un esfuerzo, con algunos amigos solidarios, para tener hasta tres camiones, que daban consultas gratuitas, en todo el estado de Sonora, una de ellas en el sur, otra en el centro, y otra en el norte, y llegamos a, tener cerca de 400 mil diagnósticos, en 14 años, sobre cáncer cervicuterino, y cáncer de mama, en detecciones oportunas, son muchos menos, pero los estudios, si fueron, llegaron a ser 400 mil, y nos dimos cuenta, que habíamos hecho, más estudios, que todo el sector, público de salud de Sonora, porque acercábamos, los camiones a las colonias populares, y ahí mismo, ellos acudían, y el mismo día, recibían el diagnóstico, porque algunos médicos, solidarios, nos ayudaban, a tener esos diagnósticos, logramos digitalizar, también los camiones, tienen cerca de, tres años y medio, casi cuatro, sin funcionar los camiones, porque, primero, la pandemia, volvió muy difícil, el poder, tener en acción, y segundo, porque se acabaron, los estímulos, para las fundaciones, que éramos, completamente solidarias, con, los escasos servicios, que luego podían prestar, el sector salud, y no se han recuperado, yo creo, que la sociedad, en sí mismo, puede ser, de gran apoyo, para las instituciones, de salud pública, como esta fundación, Beatriz Beltrones, que nosotros, pusimos en marcha, estamos llenos, de satisfacción, pero también, de preocupación, hoy en día, son muy escasos, los estudios, que se van haciendo, en el sector salud, los diagnósticos, no son oportunos, y tú lo sabes, que un diagnóstico, oportuno de cáncer, tiene solución, mucha más solución, que un, diagnóstico, tardío, en el tema de cáncer, sobre todo de mama, y ser rico de torino, nadie debería, estarse muriendo, si hay un diagnóstico, oportuno, y si hubiera una cultura, especial, yo te voy a pedir, la oportunidad también, porque transformamos, la fundación, y ahora tenemos, este, un, Watsbot, que nos está, haciendo el servicio, de orientación, con el simple hecho, de entrar, a la dirección, o el holograma, que si tú me permites, te lo voy a dar, a ver si lo puedes subir, a tu red, el QR, tendrán, la oportunidad, de tener respuesta, a cerca de mil preguntas, que se pueden hacer, de todo lo que no se sabe, sobre el cáncer, sobre todo el cáncer, de mama, y ser rico uterino, y también, saber en dónde, se lo pueden atender, cómo lo deben de detectar, porque es mucho también, trabajo de autodetección, del mismo, sobre todo de mama, y cuántas veces, y a qué edad, pudieran hacerse, los mismos estudios, y también, combate mitos, alrededor, de si algo provoca, o no, el mismo cáncer, pero, a la respuesta específica, es, no existe tampoco, dentro de la política pública, algo que, está matando, a la población, lo dije, y lo repito, hoy en día, un diagnóstico, sobre cáncer, tardío, es una sentencia, de muerte, y de eso, tiene la culpa, el sector salud público, y si no es de los temas, más difíciles, porque es, educativo, cultural, es atención, primer nivel, que justo es el nivel, de atención, que muchas veces, descuidamos, también a veces, es más bonito, inaugurar un hospital, de tercer nivel, un hospital, donde hay, neurocirujano, hay trasplantes, hay todo esto, pero donde, te atienden diabetes, donde te atienden, hipertensión, donde te detectan, el primer, este, indicio, de algún cáncer, es en el primer nivel, en las unidades, de medicina familiar, en las clínicas del IMSS, en estos centros de salud, y también, se está descuidando, se ha descuidado, y cada vez, va a ser un poco, más costoso, lamentablemente, la salud, porque estamos, teniendo una población, más vieja, que va de la mano, con tener más gastos, hay una frasecita, en un libro famoso, de patología, de medicina, que dice, vivir, es un factor de riesgo, para cáncer, o sea, y exactamente, entre más vivamos, más riesgo tenemos, de ser cáncer, o sea, no están mintiendo, entonces, la verdad, a nivel estadístico, dentro de esa hora, de población, va a salir más caro, mantener el sistema de salud, por eso, pues tenemos que avanzar, en el, como comentábamos anteriormente, el producto interno bruto, se le debe destinar, más presupuesto, cuánto puede crecer, de un año al otro, así en el, en el mejor de los casos, que todos, los partidos, se pongan de acuerdo, Morena, Pri, Pan, todos, y todos digan, sabes que del 3%, queremos brincar, a cuánto es real, realista de un año a otro, 4% ya es muchísimo, no, yo creo que se puede lograr, siempre y cuando también, tengas una política, para el crecimiento, del producto interno bruto, pero si estás creciendo, al 0.7%, en un sexenio, no llegas ni al 1% de crecimiento, del producto interno bruto, donde vas a sacar dinero, tenemos que, mirar esto, de manera integral, hay que crecer, y crecer, al 5%, al 4%, y estamos en la, bendita oportunidad, de llevarlo a cabo, por el reacomodo, que hay en el mundo, de las inversiones, y nosotros aquí, en México, estamos recibiendo, te dije hace un momento, inversiones del nearshoring, a pesar, de que el gobierno, a pesar, de que el gobierno actual, no genera, lo que son estímulos, para esas inversiones, facilidades, para que se invierta, como también, podemos crecer, de distintas maneras, si se apoya más al campo, si se apoya más, a la industria, si se apoya, al sector servicios, si se estimula, el turismo, tenemos que hacer, políticas públicas, de crecimiento, mientras no crezca, el producto interno bruto, no podemos repartir, lo que no tenemos, queremos que suba, de tres a cuatro, subamos el producto interno bruto, de uno a dos, de uno a tres, y atendamos, entonces, el sector salud, lo que no podemos permitir, es que se sienta, que es un éxito, que el presupuesto magro, pequeño, que se le da, al sector salud, año con año, no se gaste completamente, como si fuera un ahorro, es un ahorro criminal, como si no faltara, ni un solo medicamento, como si todo, estuviera de calidad, pero ahorramos, y como ahorramos, 10% en el 2023, se los vamos a quitar, al 2024, donde queda ese dinero, es que les vamos a mandar, dinerito, mejor, a cada uno, le vamos a mandar, dinerito, a la tercera edad, a las madres, a los estudiantes, no hay que quitárselos, el dinero, pero esa no es, la solución completa, al que, es de la tercera edad, hay que darle, sus 4000 pesos, bimestrales, creo que ya los van a subir, a 6000, porque es año electoral, así los pueden engañar, pero, hay que, esos 4000 pesos, conservárselos, solo 6000 pesos, hay que conservárselos, pero adicionalmente, hay que darles medicinas, a las madres de familia, hay que, conservarles, el recurso, que se les está dando, también, las becas, que se les están dando, los estudiantes, pero a las madres de familia, también hay que darles, guarderías, porque, porque la educación, de sus hijos, si ellas salen a trabajar, queda en manos, de cualquier persona, cuando debe ser profesional, y todo el mundo sabe, porque es bíblico, que, los primeros años de vida, es cuando adquieren, la mejor educación, los hijos, y así dice, porque dije bíblico, porque se instruye al niño, en la materia, y nunca se apartará de ella, de tal suerte, que tenemos que instrumentar nuevamente, guarderías, dinero, para los de la tercera edad, sí, un salario, para ellos, pero también medicinas, y buenos servicios médicos, sobre todo, que necesitan, nuestros hombres de la tercera edad, y nuestras mujeres, para las madres, también dinero, pero guarderías, para los estudiantes, dinero, como becas, que les están dando, pero buena educación, tú sabes, en un estudio, que se hizo, muy profesional, de todos aquellos jóvenes, que se llaman, construyendo futuro, o algo por el estilo, a los que les dan, un dinero, ¿cuánto les dan, por cierto, para compararlo, con los pasantes? como dos mil pesos, pero, ¿en qué se gastan, ese dinero? no sé, me imagino, el 80%, se lo gastan en datos, en teléfono, y el otro 20%, pues sí, debe estar en una, chévere, pero, en realidad, es, es el, entregar dinero, que no quiero, que se les quite, sino, encontrarle, un mejor destino, no es, para mantener, los pobres, y mantenerlos así, sino es para sacarlos, de ello, y eso también, se llama, políticas públicas, insisto, no hay que quitarles, los recursos, de los programas sociales, y nadie se los va a poder quitar, porque ya lo metimos, a la constitución, que nadie amenace, ah, si no votas por mí, entonces, este, te van a quitar, esos recursos, no pueden, están en la constitución, y los vamos a conservar, pero a ellos, hay que darles más, porque lo merecen, merecen más, y merecen servicios médicos, de calidad, y medicinas, oportunas, insisto, 11 meses, te tienes que esperar, para que te den, radioterapia, después, de que te detectaron, un cáncer, eso es criminal, sin duda, hablando de, de prohibiciones, hace, hace apenas unos días, el presidente, mandó, estas iniciativas, en, de reformas, constitucionales, que va a ser tema, para los próximos meses, sin duda, y de salud, toca dos cosas, en específico, la prohibición, de los vapeadores, y cigarrillos electrónicos, y la prohibición, ahí la verdad, yo no entiendo, a lo mejor me ayuda, en esta parte legal, la prohibición, del fentanilo, ilegal, entonces yo, yo entiendo algo, que ya es ilegal, para que lo prohíbes, no sé si de verdad, es geniuna, mi pregunta, si hay algo, que legalmente, no estoy entendiendo, que a lo mejor, era ilegal, pero no te metían a cárcel, y ahora sí, o algo está cambiando, la verdad no sé, pero me gustaría, su opinión, respecto a estos dos temas, que la verdad, son difíciles, todos estamos de acuerdo, que los cigarrillos electrónicos, son perjudiciales, a la salud, pueden dañar los pulmones, no son, no son ni, pues no es, o sea, sí te van a dañar, pero también, por el otro lado, prohibir las cosas, generalmente, no va a ser la solución, para tal caso, pues de una vez, prohibimos el tabaco, y prohibimos el alcohol, y prohibimos todo, y se ha visto también, históricamente, en diferentes sociedades, en diferentes momentos, que no siempre va a ser, la solución a esto. Pero así iniciamos la plática, ¿no? Hay muchas ocurrencias, por parte de algunos gobernantes, y esta es una más, es una verdadera ocurrencia, el decir, de que, vamos a acabar, con el problema, del consumo de fentanilo, prohibiéndolo, en realidad, y que ya era ilegal, aparte, eso ya es una necedad, pero la otra, la historia, en sí mismo, te dice, que las prohibiciones, son las que, mayor generan, de generaciones, voy a ponerlo, como un ejemplo, y estoy seguro, que lo traes en tu mente, y lo traen algunos, de nuestros amigos, tú prohíbes, lo que son los vapeadores, y entonces, estos se van a vender, ilegalmente, y sin control, lo que hay que hacer, es regularlos, regular, en buena parte, lo que debe de tener, de calidad, los mismos, y orientar, orientar, en sobremanera, a la gente, del daño, que van creando, creo que hay algunos, que van a seguir, neceando también, en seguir usándolos, pero tenemos, que confiar, en que la orientación, y la educación, vienen a ser parte, de la solución, no la prohibición, la prohibición, nos ha dejado, siempre, aquí, en el mundo, males peores, que curiosamente, en el plan, de desarrollo, la verdad, no sé el nombre, exacto, pero justo, el plan de desarrollo, el plan de gobierno, de este gobierno, federal, o sea, de López Obrador, en el 2019, que lo presentan, hablaba de la prohibición, como algo, que no se debería hacer, y justo, pues es el mensaje, prohibido, prohibir, y que pues justo, decía la estrategia, sobre todo, pues medio haciendo, hincapié, en Calderón, que la lucha, de este tipo, contra las drogas, no era la eficiente, y ya se había demostrado, y está ahí, en el plan de desarrollo, me sorprende mucho, que ahora sí quieran prohibir, eso en específico, pero, este, pues no, la verdad, no entiendo, cómo se contradicen, en el mismo sexenio, pero veremos, qué pasa. no entiendes, imagínate, muchos de los amigos, yo también, cuando vi, esa prohibición, que dijo, y lo vamos a meter, hasta en la constitución, en la ley, dije yo, pues usted no está, claro que ya es, el fentanilo ilegal, prohibir el fentanilo ilegal, es un mensaje, para darle cierta satisfacción, de que hay respuesta, por parte nuestra, a los americanos, que andan tan preocupados, por el consumo del fentanilo, que les está generando, cerca de 40 mil, a 50 mil muertes anuales, y que bueno, para la audiencia, que es diferente, el fentanilo de las calles, el fentanilo este, que es el que, el que causa las muertes, al fentanilo que usamos, nosotros como médicos, que yo uso, literalmente, prácticamente todos los días, en los pacientes, es sumamente común, y que bueno, parece, parece que la propuesta, no nos va a afectar, en ese sentido, al menos, hasta ahorita, pero si varias veces, como ha dicho, a uno a la cárcel, nos metieron en problema, por allá en Baja California Sur, de manera irregular, e injusta, sí, sí, por lo mismo, como se ha satanizado, a un anestesiólogo, porque se ha satanizado, tanto la palabra fentanilo, que el fentanilo, tiene más de 50 años, de uso, de uso farmacéutico, de uso en los hospitales, pero ha cobrado, este interés mediático, y ahora lo ven, como si fuera, lo peor del mundo, el médico, el otro sí, la verdad, este, o sea, es muy adictivo, con una vez que prueben, este fentanilo ilegal, se van a hacer adictos, pero todas las personas, que han sido sometidas, a anestesia, general, casi les puedo garantizar, que han usado fentanilo, en ustedes, y casi les puedo garantizar, que no son adictas, la verdad, es que no hemos preguntado, que nos ponen, nomás, mejor, sí, mejor no saber, para que no nos duela, mejor no saber, exacto, quiero preguntarle, quiero preguntarle, sí, sí, lo tengo además, con la dosis de carbohidratos, y, y, tantas otras cosas más, hacer ejercicio, todos los días, yo hago mi ejercicio, relativo a mi edad, también, antes hacía mucho más, pero hoy lo hago con constancia, ¿qué hace, por ejemplo? Hago una bicicleta fija, y tono muscular, tono muscular, cotidiano, que me recomiendan, también, el que suceda, con aparatos, con mancuernas, con ligas, con mancuernas, con mancuernas, y la, por cierto, la bicicleta, es, estática, estática, y baja, entonces, ahí, a lo mejor, tengo una mala costumbre, que como me subo muy temprano, a la bicicleta, pues tengo que ver noticias, entonces, entonces, voy combinando, el tema del ejercicio, liberado, dopamina, del ejercicio, se pone feliz, pero lo contrarresta, con las noticias, pero a veces, son noticias buenas, entonces, bajo probablemente feliz, después de hacer ejercicio, a veces son malas, entonces, quedan empatadas, si son muy malas, iba a romar, la misma bicicleta, la alimentación, el ejercicio, y sobre todo, soy un hombre positivo, y soy un hombre, que siempre, estoy, educando, mi manera de pensar, y, no veo, las cuestiones negativas, siempre las veo con solución, soy una persona, que desde pequeño, me enseñé, a resolver problemas, y hoy, eso es lo que me mantiene, muy activo, y creo que una actitud positiva, siempre es saludable, excelente, gran consejo, este, yo creo que de eso, hay que aprender, de todas las personas, que llegan, de forma productiva, a edad, a edad, no quiero ser ofensivo, es descripción, edad avanzada, digamos, no, no, este, me da mucho gusto, es algo que también trato, de fomentar aquí, en mis redes sociales, no, un poco, que nos fijemos, en el ejercicio, que nos fijemos, más en, en qué comemos, y, y es una pregunta, me preguntan, qué va a hacer usted, para, conservarse muchos años más, no morirme, llevar una disciplina, soy un hombre de disciplina, muy bien, por último, fíjese que, yo tengo, muchos amigos, que, no les gusta la política, les encanta, o sea, y, cuando vean que, lo entrevisté, no me van a perdonar, que no le pregunté nada, de Colosio, que no le pregunté, oye, cuentan una anécdota, de Colosio, que no le pregunté, por qué se quitó el bigote, que no le pregunté algo, otros temas, no, que salen, pero la verdad, no es necesario, porque quería tocar algo, que normalmente no tocaba, salud, destinar el tiempo, que merece, los, el sistema de salud en México, las propuestas, y lo que se necesita hacer, y bueno, este mensaje va para, para esos amigos, que me van a reclamar, de por qué no les pregunté, ahí tiene una entrevista, hace un mes, más o menos, con Alberto Medina, muy buena, dura como tres horas, ahí le preguntó de todo, entonces, yo creo que, que con eso, ahí la pueden ver, si tienen dudas, de esos otros temas. Solamente, déjame terminar, entonces la entrevista, con un tema médico, y que viene, ser parte anecdótica, yo me quité el bigote, porque mi mujer, me lo rasuró, personalmente, me lo quitó, para cumplir, con un compromiso, promesa, con un hermano mío, que murió de cáncer, y alquilen, le aplicaron, una quimioterapia, y quedó sin pelo alguno, en la cabeza, y en la cara, y la familia, fue solidaria, algunos se quitaron, el bigote, otros se raparon, otros se quitaron, la misma barba, este, a mí me tocó el bigote, la verdad, no me quise, rapar de más, pero quien se encargó, de quitarmelo, fue mi mujer, en un viaje, y fue solidario, con mi hermano, y me tuvo cáncer. Este, pues yo creo que nos quedemos, con un buen mensaje, vamos a darle seguimiento, así como le decía, que le estoy entregando, simbólicamente, el foldercito, con las peticiones, con los temas, que me gustaría, aunque no me des el bastón de mando, ni nada, chamánico, homeopático, nada, aquí no se toca, de esos temas, le voy a dar seguimiento, como le decía, yo creo que prácticamente, este, por una vía u otra, plurinominal, o por vía de elección, yo sé que le gustaría, que fuera elección, esperemos, ajá, pues para eso anda, claro, y lo voy a vivir alegremente, y confiado, en que, puedo llegar, a tu público, a otros públicos, a decirles, que es, la solución, de todos estos problemas, en buena parte, están en el congreso, un congreso, que responda, realmente a ti, yo he visto un congreso, y que representa, a Sonora, que dicen, que su máximo, es no moverle, una coma, a las propuestas, del presidente, aunque, ese presupuesto, propone el presidente, traiga, menos 10%, de presupuesto, o de dinero, para el sector salud, eso no se puede votar, eso, hay que censurarle, a cualquier presidente, o presidenta, en el futuro, esto no se maneja, como un solo hombre, o una mujer, dueña del país, nadie, más que los mexicanos, son dueños del país, y por eso, nos repartimos, en tres poderes, pero, para que funcione, uno de ellos, que es el congreso, hay que elegir bien, y hay que elegir, a la persona, que verdaderamente, nos represente, porque eso, de ser un empleado, del presidente, el diputado, o el senador, debe de pasar, a mejor vida, eso, eso lo vivimos, en el siglo XX, es más, en la primera mitad, del siglo XX, con aquel PRI, pero, en el siglo XXI, aceptar, que el presidente, sea, el que manda todo, el que pone todo, y el que dirige todo, pues solamente, pasaría en México, hay que evolucionar, hay que tener, un buen congreso, y yo, si así, son las cosas, ahorita soy un aspirante, a ser, senador de la república, pero siendo candidato, y si tengo, la oportunidad, de ser elector, tenga la seguridad, de que voy a ser, mi mejor papel, para servir a su honor, siempre lo he hecho así. Pues muchísimas gracias, gracias a ti, un gusto estar, gracias a ustedes.